Hola a todos, soy Fran Pérez, Secretario General de Izquierda Republicana. Chávez es uno de los grandes referentes de la izquierda latinoamericana, sin ninguna duda, con Bolívar, Miranda, Fidel y el Che. Destacó por su defensa de la soberanía de los pueblos, por relanzar la lucha antiimperialista, por promover la integración latinoamericana. Puso en el centro de la Constitución y de sus políticas públicas los derechos humanos de su pueblo. Fue un presidente, en definitiva, del pueblo y para los más pobres y no para las élites. Chávez vive en la lucha de los pueblos del mundo.